¿Qué onda chavos? Este es otro video improvisado También de otras de las cuestiones que a veces salen Que me dicen Oye, ¿por qué mis circulitos se ven todos feos? ¿Y a qué me refiero con esto? Que ya por ejemplo aquí Ah perro, traes el Omnitrix Bueno, aquí en el Omnitrix Por ejemplo, esto que debería ser un circulito Pues se ve todo feo O sea, se ve como si fuera un Pues que, como un No sé cuántos lados tiene, como 12 No sé, una cosa así Bueno Aunque esto es un circulito Aunque se hizo como una operación de revolución y todo O sea, por ejemplo aquí, esto pues sí se ve como es fuera Pero pues todo esto se ve todo feo ¿De qué haces? Pues ¿qué onda no? Entonces bueno, esto pasa por la calidad de imagen Esa calidad de imagen Se le cambia acá en lo que son las opciones En la parte de propiedades de documento Calidad de imagen Y aquí, pues bueno Mientras más alto lo pongan Pues más bonito se va a ver el circulito Entonces por ejemplo Ahorita yo lo voy a dejar allí Pues en una calidad baja Y pues vamos a ver que esto pues se ve medio feo Dejenlo, lo voy a guardar Entonces lo voy a cambiar A una calidad de imagen A la más alta de las más altas Entonces bueno, ahí está tardando un ratillo Y ahí va, ahí va, ahí va Ahí está Y ahora sí, ya se ve esto de que ¡Ay, hijo de eso! O sea, ya Este ya no se ve como un ¿Qué es? ¿Vos de cago no? O sea, ya se ve Pues como un círculo O sea, ya parece un círculo de verdad Igual acá estos detalles Ya se ven como un círculo y todo Pero aquí hay un pequeño detalle con esto Y ahí les va Este Déjenme Menos a esta cosa Este también Entonces esto lo voy a poner aquí a un ladito Entonces Ahorita este archivo que tengo guardado Pesa 592 kilobytes Eso lo guardé antes de cambiar la calidad de imagen Entonces ahorita que ya cambié la calidad de imagen Lo voy a guardar Está 592 kilobytes Ahora vamos a ver que esto pesa Eh, no se actualiza A ver, Windows No me hagas quedar mal Ahí está Esto pesa 21 megas De 500, no sé qué kilobytes Se fue hasta 21 megas O sea 40 veces el peso Nomás por cambiar la calidad de imagen Entonces No conviene cambiar la calidad de imagen Y ponerle el máximo A menos que vayan a hacer un render En el render Si conviene Porque en el render Curiosamente Se ve feo O sea Si se ve como Como los de cagón Se ve Se ve así Se ven así Las aristas feas O sea No solo el circulito Entonces para un render Si conviene Que le cambien la calidad de imagen Y luego ya gane el render Pero para guardarlo Conviene tenerlo Con una calidad de imagen Bajita Una vez me pasó Con una empresa Que le está dando Soporte técnico Que tenían un ensamble Que el ensamble Pesaba 2 gigas Y no lo podían abrir En ninguna compu En Nada O sea Lo querían abrir Así en la compu Más chidota que tenían Lo querían abrir Y se trababa Entonces ya que lo estoy checando Pues el detalle es que En el ensamble Tenían esto La calidad de imagen Así a lo máximo Así A morir Entonces yo les dije De que Oigan morros Pues no O sea Pónganlo así Una cuarta Una tercera parte Y con eso tienen Ya Le hicieron el cambio De 2 gigas 2 gigas Que pesaba el ensamble Se fue como a 5 megas Una cosa así Que dices No manches A poco tanto Pues sí A poco tanto Pues bueno Era un ensamble Bastante grande Así tenía un chorro de piezas Entonces aquí el detalle Es que cuando cambian La calidad de imagen Lo que están haciendo Es que están agregando Polígonos Al modelo 3D Y no solo Le están cargando Información al peso Del archivo Sino que también La tarjeta de video Va a estar sufriendo más Porque va a estar Calculando más polígonos Vamos a Casi la mayoría De ustedes Que me ven Seguro Seguro tienen algo De nociones de videojuegos Seguro saben Quien es Lara Croft Y seguro saben Que hay muchos memes Por ahí De Lara Croft Del antes De como estaban Los inicios Que se veía toda fea Y de como está ahora Pues ya con una mejor calidad De imagen Y todo Y pues al final es eso La primer Lara Croft Estaba toda hecha polígonos Y ya la otra Ya no está La de ahora Ya no está tan Bueno ya tiene Más polígonos Allá los detalles Ya se ven mejor A lo mejor A lo mejor también Les tocó jugar Al Super Smash Bros Y por ahí En el Super Smash Bros De 64 Había una parte Del juego Donde te peleabas Contra los personajes En polígonos Y bueno Al final de cuentas Es básicamente lo mismo O sea Para resolver objetos En tres dimensiones Se trabajan con ese tipo De polígonos Ya en lo que es La parte de video De gráficos Entonces Pues mientras más Polígonos tengas Pues si se va a ver Más bonito Pero La consecuencia Es que tu tarjeta de video Va a sufrir Y tu archivo Va a quedar pesado Entonces por allí En uno de los videos Que hice De que componentes De compu Afectan al desempeño De Solidworks Pues bueno La calidad de imagen Afecta mucho Y también lo mencioné En ese video Entonces la recomendación Que yo hago siempre Es dejar lo que es La calidad de imagen A una tercera A una cuarta parte Entonces si Si quieren ver fresas Más o menos por aquí Si quieren ser un poquito Más austeros Más o menos por acá Pero no No lo pongan ni acá Ni acá O sea en ninguno De los extremos Entonces de nuevo Conviene una tercera Una cuarta parte Por ahí Yo lo tengo Más o menos Por allí Porque soy fresa Bueno aquí Ya lo voy a dar a aceptar Entonces si lo dejan En una cuarta parte Por ejemplo Pues esto Pues se ve decente O sea no se ve tan feo O sea no se ve A lo mejor no se ve perfecto O sea se empiezan A marcar las líneas Por allí Pero pues ya no se ve Como hace rato Entonces por ejemplo Este Le voy a decir Que lo guarde Con otro nombre Aquí le voy a poner El Omnitrix 2 Entonces ya tengo Lo que es El Omnitrix 1 Este quedó De 21 megas Porque pues ahora Con la calidad de imagen Chido Tota 21 megas Y este Omnitrix 2 799 kilobytes Entonces déjenme Este le voy a Cambiar la calidad de imagen Calidad de imagen Lo voy a poner Lo más chafo De lo más chafo Luego luego se nota Como esto ya se hizo Un octágono Y lo voy a guardar Como el Omnitrix 3 Entonces bueno Los estoy guardando Con otro nombre Nomás para poder Abrirlos al mismo tiempo Los 3 Ahí está El 3 El 2 Y el normalito Que este incluso Ven como está Tardando para abrir Ahí está Ya abrió Entonces vamos a hacerle Zoom por acá Y vamos a mostrar Los Antenita Entonces ahí Para que se vean La diferencia De calidad de imagen Entonces Este que era El chido Tote 21 megas El archivo 700 kilobytes Y este Bueno este seguro Va a quedar más ligerito Este ya no me fijé Cuanto era el peso Este quedó de 485 kilobytes Entonces si se fijan La diferencia de peso Entre este y este No es mucha O sea es como Un 50% más Pero no es como De aquí hasta acá Que se fue a 40 veces el peso O sea no No vale la pena O sea no vale la pena Tener un archivo 40 veces más pesado Nomás para que se vea Un poquito más bonito Que el otro Entonces no Quédense con este Quédense con una tercera Una cuarta parte Háganme caso Yo sé lo que les digo Entonces bueno Espero que esto sea de ayuda Y que no estén cayendo En este caso Por favor No nos estén Complicando la vida Ni la existencia Bueno Que les sea de ayuda Y que ya no se vea feo Que se vea chido Pero no No exageren morros Entonces pues Bueno hasta aquí el video Nos vemos Dale bye No exageren morros No exageren morros Gracias.